La oración del camionero Señor primerísimo amigo, solo te pido que sean los varos que iluminen mi camino, y es mi camión y me carga su destino y me cuido de los asaltos y accidentes del camino. Te soplico merezco fortaleza y serenidad para los momentos más difíciles, quitando el sueño de mis ojos, la mantiga de mis brazos y el cansancio de mi cuerpo. Nunca permitas que conduzca en estado de piedad ni en exceso de velocidad, para no poner en peligro la vida de mis encantantes en mi cuerpo. Permite ganar honradamente el pan para mi familia, y si algún día me mandas llamar, tu me gusta el viaje, ten misericordia y llévame a tu santa presencia. Nunca desampares a mi familia ni a mis colegas que aún se quedan en la cartera de esta vida. Amén. Soy un vaquero y soy camionero, mil carreteras ya voy cruzando, ya la morena de ray en medio, anda coqueta y bien resbalosa, conduzco autobuses, tortons y trailers, los doble caja, son quita chamba. También hay madrinas que cargan los coches, también hay pipas, son bombas de tiempo. El beso no me mandas que hay un aguacate aquí, es un vaquero, mil carreteras ya voy cruzando, eso es lo que me mandas. Un pañazo ya va a mi coche, es un vaquero, mil carreteras ya voy cruzando, en las carteras ya voy cruzando, no canche tierra encolchado y cargado, Ya la colegancia me extiende la mano A veces que miro el cielo estrellado Recuerdo a mi madre y a mi lleno de mano En mi QTH me están esperando Ya mis cristalitos, tanto yo extraño Yo soy un vaquero y soy camionero A la colegancia ayudo primero Soy camionero que cabalga en su trailer También autobuses de pasajeros A veces los boys de pesados tractores A veces son pipas o corral ganadero Las 5 o 7 voy cabalgando A veces son pipas o corral ganadero A veces son Ira Holos A veces son allá de los pobres A veces son pipas o corral ganadero